El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. De esta manera, terminan, como en cada fin de ciclo escolar, en un bote de basura. De acuerdo con los datos oficiales, este año se invirtió en la impresión y traslado de libros de texto gratuito 3.500 millones de pesos. Y apegado al plan de austeridad, se dice que se logró un ahorro de 466 millones de pesos. El costo suena alto, pero tomando en cuenta que la educación no tiene precio, los vale. Lo que no se vale es la falta de cultura en el manejo final de los libros. Por lo que ya se escuchan voces de una propuesta para que se haga conciencia entre los estudiantes y padres de familia para el cuidado de los ejemplares. O de lo contrario, como se hace en otros países, se cubra el costo de cada libro dañado o extraviado. En pocas palabras, quienes no los cuiden, que los paguen. Es obvio que habrá resistencia a esta propuesta hecha al aire. Sin embargo, dado los tiempos que vivimos, es sano por dos razones. La primera, porque hay que cuidar el medio ambiente. Y la segunda, por el ahorro que esta medida representa para el gobierno federal. De lo contrario, seguiremos tirando al bote de la basura todo aquello que no nos cuesta. Está usted informado.